Luis Mora, director de transporte de la Municipalidad de Chancay, resaltó la capacitación a los mototaxistas en el programa Mototaxista Cívico. Señaló que el fin es trabajar y coordinar con la Policía Nacional de Perú y Serenazgo Municipal. Es una iniciativa la cual se ha venido coordinando hace dos meses atrás, la cual con la Policía Nacional. Y hemos tenido reuniones también con las otras asociaciones de mototaxi. Justo ha habido una capacitación para este tipo de programa y esperamos que en lo sucesivo las restas de asociaciones también se inserten acá en este mototaxi cívico que creemos que es una parte de la seguridad ciudadana. Resaltante el compromiso de los presidentes de cada asociación, establecer el orden y sobre todo el buen comportamiento de los mototaxistas. Así es, claro, por parte de ellos el presidente, un mensaje a todos sus amigos de las asociaciones de lo que se busca, el mototaxi cívico es ser uno más, un vigilante más aquí en la ciudad de Chancay. Y de esta manera en coordinación con la Policía Nacional y Serenazgo podamos tomar acciones inmediatas para solucionar los problemas. Por su parte el comisario de Chancay Mayor, Jesús Ingangulo, señaló que este trabajo con los mototaxistas es un programa alternativo, donde se ha capacitado a dos asociaciones de mototaxis para que trabajen dentro de la formalidad y seguridad. El gobierno tiene una ley de seguridad ciudadana, un cuerpo de leyes de seguridad ciudadana. Entonces nosotros basándonos en ese cuerpo legislativo hemos conformado el mototaxi cívico, que es un programa alternativo y que permite agrupar a los mototaxistas, verificar su documentación, exigirles la formalidad del caso y una vez concluido este proceso, les entregamos la autorización, digamos una avisación de parte de la comisaría a través de una resolución, a través de unos stickers, chalecos identificatorios, cosa que la misma comunidad, el mismo usuario o la misma población chancayana va a poder identificar quiénes son los mototaxistas que han pasado por un debido proceso, han pasado por exigencias, por requisitos, están debidamente empadonados y al mismo tiempo ofrece la seguridad para su servicio. ¿En esta oportunidad cuántos son los grupos que han juramentado? En esto es la asociación Los Toritos y Virgen de Asunción, aproximadamente son 150 para cada uno. La policía tiene organizado no solamente la juramentación que ustedes han podido ver acá, sino tenemos organizado un evento de confraternidad, un evento deportivo, hay también un almuerzo de camaradería, una serie de actividades que nos permiten acercarnos a este grupo de personas, a este grupo de trabajadores honestos, humildes y que lo que desean es trabajar dentro de la formalidad, dentro de la seguridad y precisamente ese es el gran paso que andó a estos dos grupos que gracias a esas cualidades que les acabo de manifestar les ha permitido cumplir los requisitos que exige la ley de seguridad ciudadana y el programa mototaxi cívico, que en este momento lo opicia la Policía Nacional. ¿Va a continuar implementando este programa con demás asociaciones de acá? Por supuesto, está abierto para todas las entidades e instituciones que brindan esta clase de servicios. Mayor, ¿algún mensaje quizás a la población que ha visto este ejemplo ya iniciarse aquí en el distrito? La formalidad es el camino del éxito a nivel empresarial, a nivel de seguridad ciudadana y la policía está llena a participar y a colaborar con todos aquellos grupos que tengan ese perfil de trabajo profesional.